Bueno, y ahí lo tenés a Joe Biden, que también en el discurso de la Unión que hizo, donde todos esperaban que se refiriera a este conflicto, a esta guerra, donde Estados Unidos no puede intervenir porque no se trata de un país de la OTAN, pero sí lo está haciendo, asistiendo y presionando económicamente a la Rusia de Vladimir Putin cuando las relaciones no estaban tan bien. Esto termina de generar un movimiento que hace que la Unión Europea termine de consolidarse y también Estados Unidos ponga o replantee su papel mundial. Fíjate lo que dijo el presidente de Estados Unidos en claras palabras hacia lo que él denomina un dictador. Nosotros, Estados Unidos de América, estamos con el pueblo de Ucrania a lo largo de nuestra historia. Hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan por sus agresiones, causan más caos. La guerra de Putin de Ucrania fue premeditada y totalmente no provocada. Rechazó esfuerzos diplomáticos repetidos y pensó que el Occidente y la OTAN no iban a responder. Estamos estrangulando el acceso de Putin a la tecnología y estamos debilitando su poderío militar para los próximos años. Esta noche le digo a los oligarcas en rusos que han logrado millones de dólares con su régimen violento. Ya se acabó. Pero déjenme ser claros con esto. Nuestras fuerzas no están participando y no van a participar en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a entrar en Europa para luchar. Vamos a defender a nuestros aliados de la OTAN en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste. Para ese propósito estamos movilizando fuerzas terrestres, escuadrones aéreos. Y en la batalla entre la democracia y la autocracia, las democracias están surgiendo ante este momento. Y el mundo está claramente escogiendo la paz y la seguridad. Esta es una verdadera prueba.